Dos obreros de la empresa constructora AESA S.A. que levantaban un edificio de 13 pisos y 8 sótanos en San Isidro resultaron heridos al caerles encima parte del techo del piso 12. Este es el segundo, ¿no? Se trataba de Tito Walter Flores y Pedro López Bolívar. Ambos se encontraban en el primer nivel cuando desde el 12º piso les cayó un pedazo del encofrado. Una parte del encofrado del piso 12 habría cedido y eso ha generado que caiga una parte, solamente de una parte del piso 12, unos 80 metros cuadrados. Uno de los obreros sufrió leves daños, mientras el segundo, fracturas. El comunicado que envió la empresa constructora encargada de erigir el edificio Pardo y Aliaga en el cruce de esta avenida con Camino Real señala que los trabajadores contaban con todos los implementos de seguridad como cascos, guantes, arnés, protectores, faciales y botas de seguridad. Detallan líneas más abajo que todos sus empleados están asegurados. Pero, ¿qué originó este accidente? Algunos opinan que podría ser un descuido y otros opinan que podría haber cedido producto de un temblor. No, exactamente, no podemos definir en estos momentos. La empresa informó que sus obreros se han recuperado y no necesitan de hospitalización. En tanto duren las investigaciones, la obra será paralizada. La empresa informó que sus obreros se han recuperado y no necesitan de hospitalización.